Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Odio que me pase esto, pero bueno, salió una trilogía sobre el tema de la sexualidad y reproducción en Minecraft. En los dos videos anteriores, he tocado el tema del sexo y el género dentro de Minecraft. Si no los has visto, te recomiendo verlos antes o después de este video. Saludos para Risque Kongs, Lucas y Username. En el tema de hoy, te explicaré por qué los mobs pueden ser hembras y cómo hacen para reproducirse. Si bien, ya había llegado a una conclusión en el video anterior sobre la sexualidad de los mobs y cómo se reproducen, pero hay veces en las que omito detalles o se me pasan por alto. Muy bien, en la parte de la animación de los mobs al reproducirse, vemos que estos se acercan y se estimulan hasta que aparece la cría, y uno de los progenitores es el que toma el rol de la madre. En el video anterior, mencioné a una cierta lagartija, cuya población está formada mayoritariamente de hembras, y no se necesitan machos, ni siquiera para reproducirse. Estas son las lagartijas cola de látigo, pero la cuestión es que estas se las arreglan para tener descendencia, sin necesidad de la fertilización masculina, a través de una concepción virginal o asexual conocida como partenogénesis. Que aunque esto es muy poco común entre los vertebrados, animales como el tiburón martillo o dragones de comodo y otras lagartijas, pueden reproducirse en ausencia de machos. La partenogénesis puede ser vista en diferentes especies, desde insectos como las abejas y hormigas, peces, anfibios y reptiles, e incluso las aves como el gallo, según la wiki. También en mamíferos se ha podido inducir el proceso en conejos de forma exitosa. También han logrado crear al parecer un ratón sin padre, haciendo una especie de manipulación para producir un ratón bimaterno. Aunque, la partenogénesis inducida en ratones y monos suele resultar en un desarrollo anormal. Claro, no estoy queriendo decir que el hecho de que la cría de los mobs sea cabezón tenga que ver con esto. Las causas de esto en los seres vivos es algo que se ha estado investigando, pero parece ser que es debido a una bacteria denominada Wolbachia, nombre que incluso vi en la investigación anterior, que induce a la endogénesis de los artrópodos. Esta bacteria se especula que ingresa en el ADN de estos animales mitrificándolo. En el caso de las abejas, es gracias a esta bacteria que tienen la capacidad de desarrollar huevos no fecundados. Ahora, fíjense en lo siguiente. Volviendo a tocar el tema de la vaca, que ya está más que hablado, y de los pollos, todas las vacas presentan ubres y todos los pollos ponen huevo. Son pollos, no gallinas. Del resto de los animales, no hay otros rasgos que determinen, por su aspecto, el género al que pertenecen, salvo que sabemos que en la vía real, las abejas son generalmente dominadas por una reina, y que las tortugas hembras ponen huevos. Pero todos los mobs tienen esta capacidad, y si se acuerdan de Jurassic Park, todos los animales eran hembras, supuestamente hasta que se empezaron a desarrollar los machos, por causa del ADN del sapo con el que se mezclaron. Ahora, al punto que quisiera ir es al tema de la reproducción propiamente, y de la animación al momento de reproducirse. Muy bien había comentado que esto se podría dar por acople, pero, en la partenogénesis, se prescinde de la cópula, sin embargo, no del rito de apareamiento. Dicho de otra manera, estas criaturas practican sexo lésbico. Una de las lagartijas se convierte en la dominante, hace de macho y monta a la otra, esto debido a un subidón de progesterona. Esta estimula a la otra lagartija con ciertos movimientos, a la vez que muerde con determinación a esta misma. Parece ser que esta cópula fingida estimula la ovulación, claro está, como en el caso de las abejas, de huevos no fecundados. Habría mucho más que hablar sobre esto, porque también parece que hay otros factores que determinan que el proceso sea exitoso. Pero, en definitiva, es posible que los mobs se puedan reproducir por partenogénesis, solamente necesitando cierta estimulación sin llegar a la cópula, y así poder generar un nuevo individuo. Pero, como también lo mencioné en el video pasado, Minecraft no te va a poner la realidad completa, en el caso de las relaciones. Y no se trata solamente de hacer encajar un concepto y volverlo canon, porque quizás esto ni siquiera fue tomado en cuenta, o quizás era algo desconocido para el desarrollo del juego. En conclusión, cabe la posibilidad de que los mobs de Minecraft sean todos hembras, y con esto me refiero a los animales, aunque, ya por la entrevista de Jens, sabemos que estos no tienen género. Pero no, realmente no creo que esto sea cierto. Sin embargo, en el caso de su reproducción, que sería el tema clave de este video, no sería por acoplamiento de sus supuestos aparatos reproductores, sino más bien, por parte de Nogénesis, si lo queremos ver, desde la mecánica que se nos presenta en la animación, sin necesidad de llegar a copular, sino solamente del rito de apareamiento. Y como la lagartija, se estimula a uno de los individuos, el cual asume el rol de la hembra, que de igual forma podría calzar con el tema del hermafroidismo secuencial. Pero recuerden chicos, este es un juego, y quizás este concepto no fue tomado en cuenta, aunque encaje perfectamente, y en un lore universal, quizás existan machos y hembras. Por otro lado, como les recuerdo, Jens comentó que no existen géneros dentro de Minecraft. Si aprendiste algo en este video, no te olvides dejar tu like, comentar qué te pareció, compartir y suscribirte. Esto fue Vladimir, un juegazo y a dormir. En los videos anteriores, comento también sobre el futuro de las armas de esmeralda, y también cómo los mobs son hermafroditas.